... Genial, pues estupendo. Reuní a la Junta de Portavoces hace una semana, les expliqué que no podía convocar el Pleno Ordinario el jueves porque estábamos en Invaging City y que lo que haría sería al día siguiente, a la semana siguiente, un Pleno Extraordinario. Pero, en fin, es que esto se trata de quejarse por quejarse y de intentar crear polémica por crear polémica. Hay Pleno Extraordinario todos los meses, hay Pleno Extraordinario con muchísima prisa porque hay que aprobar las modificaciones de crédito para pagar las sentencias. Ellos tienen muchísimas ganas de saber qué ha pasado con esas sentencias. Bueno, pues han estado 20, 30 años aquí, pues deben de tener un relato enorme de qué ocurrió con esas sentencias. Nosotros, desde luego, nos estamos dedicando a intentar regularizarlo y empezar a no comprometer a este ayuntamiento económicamente tal y como lo han comprometido ellos a lo largo de todos estos años. Porque ya está bien que ahora parezca que es que nosotros hemos venido, y usted, sobre todo, a pagar más de 20 millones de euros en sentencias firmes que tenemos delante. Y que tenemos que comprometer los presupuestos del ayuntamiento de los años venidores para hacer eso, y lo vamos a hacer. Y si lo que quieren es que hagamos un relato de cada una de ellas, pues, por supuesto, más transparencia, que no hemos comprometido a que vayan a la Cámara de Cuentas. No hemos comprometido que quieren un informe de cada una de ellas, pues, por supuesto, que haremos un informe de cada una de ellas. Yo creo que ya está bien que parezca que es que lo de las sentencias es una cosa que ha ocurrido este año. No, hay algunas que, como bien han dicho algunos miembros de esta corporación, son de hace más de 20 años, y ahora nos toca a nosotros solucionarlo, preparar los presupuestos, y que esto no suponga un drama económico para la ciudad de Linares. Pero yo vuelvo a lo mismo de siempre. Realmente, esto es lo importante, realmente es crear un debate de más de una hora, cuando todos íbamos a votar que sí en la moción sobre reactivar las actividades de mayores, que lo único que estamos haciendo es regularizar los presupuestos para que se puedan ejecutar bien, para que se puedan licitar, para que tengan continuidad, para que se puedan mejorar. Todos hemos dicho que íbamos a votar así esa moción, pero esto se trata de montar un circo en cada una de las mociones. Bueno, pues si a ellos les gusta eso, pues que lo monten. Pero todos sabían que íbamos todos a votar, que si hubiera sido sencillísimo, decir, se reanudan los talleres, tal y como se ha comprometido la concejala, ahora, a mediados de enero, o segunda semana de enero. Creo que lo importante sigue sucediendo fuera de aquí. Sigue sucediendo el que van llegando proyectos a la ciudad. Sigue sucediendo que participamos en actividades como en Beijing City, como ha ocurrido ayer, en el que tenemos el impulso del Gobierno central, con la presencia de la ministra Reyes Maroto, para empujar esta iniciativa, donde 20 ciudades medias de España están tratando de desarrollarse económicamente, de encontrar proyectos de inversión, y que esto está liderado por Cepime, por el Gobierno de España. Creo que esas son las cosas que tenemos que decir que estamos haciendo. Que se dio la licencia de obras el otro día para la implantación en la calle Julio Burel de una nueva superficie comercial con 30 viviendas, que en breve se va a inaugurar, porque ya está abierta, el primer Caixa Store de la provincia de Jaén, que ha elegido Linares para abrirlo, no ha elegido otra ciudad. Pues supongo que lo habrá hecho por alguna razón, porque no creo que Caixa abra establecimientos como este sin haber hecho un estudio de mercado antes, y ha elegido la ciudad de Linares. Supongo que el que nos unamos tres ciudades para desarrollar la comarca norte, para poner proyectos encima de la mesa, es una noticia bastante más importante que venir a cada pleno a decir, oye, yo lo haría mejor. Pues han tenido 30 años para hacerlo mejor, pues han hecho lo que han hecho, nosotros lo que estamos tratando de hacer es desarrollar económicamente esta ciudad. Y todas estas ganas de, como ha dicho nuestro concejal, el señor Roldán, de bronca continua, no tiene ningún sentido, porque al final dejamos de poner en valor cosas tan bonitas como lo que hoy se ha aprobado de la plaza para don Juan Acosta. Eso es lo que se tienen que quedar al final los ciudadanos, con que intentamos trabajar para los ciudadanos, con que intentamos desarrollar económicamente esta ciudad. Y que lo que no vamos a intentar y lo que no vamos a hacer es entrar en esta guerra continua con la oposición, perdiendo el tiempo en debates estériles, en polémicas estériles, cuando creo que tendríamos que estar todos a una trabajando por esta ciudad. ¿Y esos debates, hay alguna forma de cortarlos para que no terminen acabando en un circo? Hemos convocado una junta de portaveces para este lunes y ellos lo saben perfectamente que la hemos convocado porque creemos que tenemos que establecer un reglamento de organización municipal que regule todas las intervenciones, que regule para que nadie se pueda sentir ofendido si un pleno es ordinario, si no es extraordinario, para que la gente no haga elucubraciones sobre si me deja intervenir, si no me deja intervenir, si yo interpreto, si tú interpretas, pues vamos a no interpretar y nos ponemos una norma que nos regule, nos la autoponemos todos, hemos convocado a todos los portavoces para decirles aquí hay un proyecto de reglamento, vamos a trabajar sobre él y a ver si somos capaces de poner un reglamento de funcionamiento municipal que consiga evitar esto que yo creo que todos sabemos que no lleva a nada, porque no lleva a nada solamente a agriar las relaciones en la corporación y eso creo que no tiene ningún sentido. Bueno, pues hemos asistido a un pleno hoy extraordinario, extraordinario porque se lo ha convocado de manera extraordinaria, como tenía que haber sido convocado de manera ordinaria para darle la voz a los ciudadanos y a las ciudadanas de Linares, para darle la voz a las personas que querían venir hoy, como han venido personas mayores a defender sus talleres de atención a las personas mayores y también a personas que la necesitan por otras cuestiones que pueden ser, por ejemplo, desde el ámbito de la salud. Por tanto, este pleno ha sido extraordinario porque no han querido darle la voz a la ciudadanía. Como también habéis podido ver, no nos han querido dar la voz a los grupos de la oposición, no nos han permitido hacer ruegos y preguntas y tampoco participar en el debate de algunas cuestiones. Es una cuestión no valedicta, es una cuestión ya que toca el caciquismo, que toca un comportamiento prácticamente facioso. Hay una acumulación de 37 preguntas que se han hecho aquí en este pleno por parte del Grupo Socialista, más otro buen y elevado número de preguntas que se han hecho por los otros grupos políticos que fueran parte de la oposición, que no han recibido respuesta, ni oral ni de manera escrita. El rol está bastante y muy claro con respecto a esta cuestión. Los grupos de la oposición, una vez que formulan una pregunta o un ruego, serán respondidos oralmente en ese pleno o en el siguiente pleno de manera escrita. Pues bien, hay 37 preguntas del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, que no han sido respondidas por parte del equipo de gobierno. Ya queda claro que este equipo de gobierno trata de ocultar la información, lo habéis visto y lo habrán visto todos los ciudadanos que sigan o que vean el pleno o que puedan escucharlo a través de la radio. El equipo de gobierno no responde a las preguntas que se le ejecutan aquí en el pleno, no participa tampoco en el debate, hay una absoluta opacidad, es decir, no hay nada de transparencia. Las cuestiones que hay que poner en valor, que hay que poner en solfa para fomentar el empleo, para fomentar el bienestar, son todas apoyadas por parte de la oposición, pero las cuestiones que llegan de la oposición al equipo de gobierno, especialmente las que tienen que ver con la petición de información, nunca, y cuando digo nunca, es nunca, nunca son respondidas. Y lo peor de todo, en aquellas ocasiones en las que parece que están respondiendo, nos encontramos situaciones como la de hoy, en la que una concejala, sin ninguna información, lo que hace es desinformar, y en algunas cuestiones desde el punto de vista político, incluso mentir a la ciudadanía. Hay más de 1.500 personas que están demandando talleres para personas mayores, para personas que tienen enfermedades. Ella no se ha reunido con esas personas. Hay monitores y monitoras que están sin trabajo por una decisión personal y unilateral de esa concejala, a la que, por cierto, ha respaldado el equipo de gobierno en su conjunto. Y esas personas están sin atención, están sin poder disfrutar de esos talleres que justamente se merecen puesto, que son las personas, como bien ha dicho nuestro concejal Javier Palacio, que más merecen la atención de la ciudadanía, y desde luego una sociedad digna si atiende a sus personas mayores y a las personas enfermas como ella lo necesita. Por lo tanto, nos encontramos en una situación extraordinaria. Extraordinaria para la ciudadanía de Linares, que es que no recibe información. Extraordinaria para la oposición, porque no podemos hacer nuestra labor de fiscalización, porque ni siquiera se permite que haya ruegos y preguntas. Es la primera vez en 20 años que hay un mes con un pleno extraordinario y no un pleno ordinario. La primera vez en 20 años. Por una decisión unilateral por parte del señor alcalde, del señor Caro. Una situación extraordinaria porque no se permite a la oposición hacer la labor que aparece recogida en el ROC, que es la fiscalización y el control del equipo de gobierno. Por lo tanto, lo que es extraordinario nosotros no podemos permitir que se convierta en ordinario. Vamos a seguir reclamando aquí nuestra voz, nuestra palabra, que es la palabra de la ciudadanía de Linares, la palabra que los ciudadanos y ciudadanas de Linares nos dieron para que fuésemos concejales y concejalas. Por cierto, al Partido Socialista de una manera mayoritaria y a los partidos, el tripartido de derechas que hay en Linares de una manera minoritaria y se ha visto con qué objetivo. Con el objetivo de recortar en el ámbito social, con el objetivo de recortar en el ámbito de información, pero no con el objetivo de recortar en el ámbito de los sueldos. Tres sueldos de más de 60.000 euros para los tres alcaldes de la ciudad de Linares. Tres sueldos que, fijado en la partida presupuestaria que había para los talleres de formación, para personas mayores, para los talleres de personas mayores y personas enfermas son de 60.000 euros, es solo el salario de uno de estos tres alcaldes. Pues hoy hemos estado aquí, lo que hemos podido en este pleno y lo que hemos traído ha sido una proposición que ya se trajo en el pleno anterior y que no se pudo traer porque el equipo de gobierno votó en contra. La hemos traído, nos han votado a favor de esta proposición, pero sin embargo vemos como otra vez volvemos a lo mismo, volvemos a ocultar información, se vuelve a ocultar todo de los motivos reales de por qué se paralizaron estos talleres. Hemos visto cómo la señorita Martínez exponía otra vez aquellos motivos que nosotros ya calificábamos en otras ruedas de prensa de que no eran los motivos reales como se ha podido demostrar. El motivo real al final ha sido que no había presupuesto. Hemos podido observar cómo han vuelto otra vez a intentar convencer, a intentar hacernos ciegos, a intentar hacer locas a toda la ciudadanía ante una situación que llevamos arrastrando tres meses y se ha demostrado finalmente que la situación es la misma. Han dicho que se supone que van a comenzar esos talleres a mediados de enero. Esperamos que sea así y desde luego como todavía no tenemos nada claro porque no sabemos seguro si se van a llevar a cabo esos talleres o no, pues por supuesto vamos a estar al pie del cañón hasta que se consiga otra vez lo que traíamos en la propuesta que era simplemente que se vuelvan a impartir los mismos talleres en las mismas circunstancias o mejoradas y con los mismos monitores que ya había. Gracias. 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 Gracias.